Con poquita agua que ha caído, el campo luego se pone verde y la hierba seca desapareció, hasta si disminuye. Quizá ahorita las denuncias que a veces hay es quema de basura, o sea, quemas por desconocimiento y que juntan su basura y que no saben qué hacer con ella y la queman.